... la Reciana y la Diosa de Yucar. Ella fue generada con resolución 24-27, un 12 de mayo de 1966. Al papá del periodo secundario, que viene forjando a algunos alumnos que vienen aquí ya y los alumnos desempeñándose como profesionales y diferentes cargos, tanto en el distrito de Cauchempe, en el nivel provincial y regional nacional. En el caso, ahí, hoy está, creo, la presidencia del representante regional, el ingeniero José Pablo de Chapotras, que en la institución educativa se educó sus estudios secundarios. En este momento también, se lanza el pan a la gente, que está llevando la unión, la fe y el exceso de este pueblo de Cachaje. ¡En la casa, pacientes, vengan a todos entonces para la institución de la vida de la casa! ¡Acaz un peor, con paso libre y que en la salud de la institución educativa! ¡En la casa! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva la próxima! ¡Apaso bien y llegado! ¡Asegurando una oficina! ¡Soy al fuego del invididor! ¡Sebran las puertas del suelo! ¡Buenitos! ¡Aquí el diosario de la inscripción política! ¡Y a los nuevos militares! ¡Venos! ¡Viva la próxima! ¡Aquí están los diferentes militares de los en las diferentes competencias que se hacen en el Supremo! ¡En el Supremo de la Paz! ¡Venos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!